Es la antesala del fin de semana y queremos conocer cómo estarán las condiciones meteorológicas para los próximos tres días. Les cuento que una vaguada que ha estado aportando algunas lluvias en República Dominicana empezó a debilitarse y a alejarse de nuestra zona de pronóstico. Es por eso que se han reducido las lluvias en gran parte del territorio nacional. Por lo menos hasta mañana tendremos este panorama parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, despejado en algunas localidades y únicamente algunos chubascos hacia la región del Cibao noroeste y también hacia la cordillera central. Hay una onda tropical que está ubicada en las Antillas Menores y estará desplazándose hacia el oeste durante las próximas 24 a 48 horas. Esta onda estará interactuando con República Dominicana a partir de este sábado para aportar un panorama meteorológico con precipitaciones moderadas. Tanto sábado como domingo en el transcurso de las tardes y las noches tendremos la ocurrencia de estas precipitaciones en gran parte del país. Y muy distante ya de nuestra región está el huracán Epsilon con vientos de 140 kilómetros por hora moviéndose hacia el norte. Está ubicado justo a unos 300 kilómetros al noreste de Bermuda. No ha sido una amenaza para la región del Caribe porque el sistema siempre se ha desplazado hacia el Atlántico Norte. No obstante, todavía en el día de hoy seguimos bajo las marejadas que está provocando este sistema atmosférico. Olas entre 7 y 9 pies de altura desde la isla Saona hasta Monte Cristi. Y también hay otro sistema de baja presión al sur de Cuba que está siendo vigilado por la posibilidad de que pueda convertirse en una depresión tropical durante los próximos días. No es amenaza para República Dominicana.